Este es el Romeos Total War. Y este también es el Romeos Total War, aunque bien parece la cara de los soldados romanos cuando vieron a Aníbal atravesar los Alpes. Y aquí parece... bueno, aquí parece que el general Escipión se fue de copas el día antes con los de The Creative Assembly porque es que esto no es normal. Según Mary Station, Total War desde el año 2000 habría vendido 22 millones de copias. Ahí está nuestro colega Tim, ahí disfrutando los dólares, ahí como se bañan entre ellos. Bien, vamos a hacer benevolentes y vamos a decir que un juego de Total War lo vamos a poner a unos 50 euros. Bien, vamos a poner primero las copias, ¿vale? 22 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 millones. Por 50 eurazos, esto si no contamos claramente los 28.000 DLCs por cada juego, nos dan 1.000 millones de euros. 1.000 millones. Lo voy a repetir, 1.000 millones. Y me estás diciendo, Creative Assembly, me estás diciendo, eh, pequeño Timmy, pequeño Timmy, me estás diciendo que con 1.000 millones de eurazos que habéis ganado, ¿no sois capaces de hacer una IA competente y un juego sin bugs? Bien, hablemos un poco de la dificultad, y lo haremos comparando con el Medieval 2, un Total War que salió en 2006. Si bien la dificultad del Medieval 2 era algo así como, te excomulgo, la del Rome 2 es más tipo Call of Duty, algo sencillo, sin mucho que pensar. En el Medieval, si te excomulgaban, pasabas a hacer la peor mierda de la Tierra. No te creía ni tu hija, que seguramente casarías con el líder del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esta es mi partida en el Rome 2. Año 89 a.C. Y tengo ya la mitad de la Tierra. He de decir que estoy jugando en difícil. En difícil. O sea, ahora mismo me podría poner una sombrilla en las lindas del Imperio y esperar a que viese mi bárbaro, pero con mis 80 legiones no entra ni Dios ahí. Y no creáis que digo todo esto porque este juego no me guste. Al revés, me encanta, porque a mí me encanta la historia de Roma. De hecho, no sé por qué, pero me han entrado ganas de jugar unas partiditas al Roma en el mismo. ¡Eh! ¡Otra actualización sin jugar! ¡Bieeen! 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 ¡Suscríbete!